Dios les bendiga amigos y hermanos que están en sintonía aquí en postrerostiempo.com a través del 1630 AM aquí en la ciudad de Rivier 1700 AM allá en la ciudad de Everett Massachusetts estamos comenzando la programación calzada de santidad la hermana Ruth Rodríguez y Adaí Rodríguez vía telefónica la hermana Ruth en Kissimmee la hermana Adaí por acá en Springfield Massachusetts y esto es lo que hace Dios a través de todos estos medios y tantas tecnologías para que usted escuche palabras del Señor Dios les bendiga hermanas están en vivo y en directo a todos nuestros radios escucha en esta noche gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros estamos aquí vive Jesús un día más para la gloria de Dios para llevarle el mensaje de la palabra de Dios por medio de estas ondas etéreas gloria a Dios aleluya siempre dándole verdad la gracia gloria a Dios llorando por nuestro hermano paulo el cual Dios lo ha bendito gloria a Dios aleluya y lo ha tocado para abrirle estas puertas para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a cada hogar vive Jesús gloria a Dios y manténgase por ahí vive Jesús porque traemos un tema bien interesante un tema controversial de estos últimos tiempos vive Jesús gloria a Dios aleluya y estaremos enfatizando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo ya que estamos en tiempos peligrosos gloria a Dios y la venida de mi Señor está cerca gloria a Dios bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo pero antes de comenzar voy a hacer una corta oración vive Jesús aleluya gloria a Dios por esta programación vive Jesús gloria a Dios porque es bueno vive Jesús aleluya siempre verdad gloria a Dios empezaron con una oración vive Jesús aleluya para que el pueblo gloria a Dios reciba esta palabra con poder vive Jesús aleluya gloria a Dios Padre en esta hora Señor estamos delante de tu presencia Señor llevando tu palabra tu evangelio Señor amado gloria a Dios o poderoso Dios pon palabras Señor en nuestra boca Señor aleluya no como nosotros quedamos sino como tú quieres Señor queremos sino como tú quieres Señor aleluya gloria a Dios gracias te damos Señor porque tú eres bueno mira nuestros hermanos que nos están oyendo en esta hora Señor que estas palabras lleguen a sus corazones Señor Dios todopoderoso aleluya que el pueblo Señor pueda entender que el pueblo Señor pueda entender con gloria a Dios este consejo de amor este consejo de paz o poderoso rey de gloria aleluya y que pueda Señor hacer conforme a tu santa y dignidad que es lo que buscamos del pueblo gracias Señor porque tú eres bueno para siempre tu misericordia es amén gloria a Dios gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios tenemos aquí en vamos a estar hablando en segunda de texalonicense en el capítulo 2 vive Jesús gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios una palabra que yo digo que en estos últimos tiempos un poco controversial gloria aleluya bendito sea el nombre de Dios y muy difícil como dijo el apóstol Pedro un difícil de entender para algunos vive Jesús gloria a Dios aleluya pero sabemos que si se le pide sabiduría a Dios aleluya y creemos en la palabra de Dios aleluya vamos a entenderla vive Jesús porque nosotros gloria a Dios aleluya la palabra de Dios nos dice allá en Daniel en el capítulo 11 dice que los impíos no entenderán vive Jesús gloria a Dios aleluya pero nosotros los entendidos aleluya entenderemos gloria a Dios entenderemos gloria a Dios aleluya vamos a entender gloria a Dios la palabra de Dios y a vivir en santidad que es lo que Dios nos está llamando está llamando al pueblo a tener una vida en santidad porque Dios no quiere que ningún alma se pierda vive Jesús y dice la palabra de Dios voy a darle aquí lectura en segunda de texalonicense gloria a Dios en el capítulo el capítulo 2 que dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera vuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca vive Jesús gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios gloria a 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 Dios gl tal danza vive jesús y él nos dice que tenemos gloria a dios que tener la venida gloria a dios del señor como que está cerca porque el señor está cerca nosotros vive jesús aleluya no sabemos la hora ni el día en que vendrá el señor vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios y sabemos gloria a dios aleluya que nosotros tenemos que estar preparado en todo tiempo dice que nos santifiquemos cuando nosotros pensamos que la venida de dios del señor está ahí cerca a la puerta eso nos motiva más nos da más fuerza para nosotros vivir y buscar una vida santa delante de dios y arreglar todas las cosas y ponerlas por orden vive jesús gloria a dios porque porque nosotros tampoco sabemos tal vez vive jesús aleluya no sabemos del día de mañana y hoy podemos que estemos aquí pero mañana podemos verdad que estemos vive jesús que hayamos pasado a a la nueva vida vive jesús a otra vida vive jesús gloria a dios que hayamos partado en la partido perdón con el señor vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios nosotros como fieles creyentes tenemos que estar velando y tenemos que estar bien bien atento vive jesús aleluya a que nuestra vida con el señor vive jesús es una vida fiel vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios aleluya y como dice aquí vive jesús aleluya ellos nos ruegan y de jesús dice que nos ruegan que no nos movamos fácilmente gloria a dios porque los postreros días y van a venir gente engañando vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios gente que le dan fecha a veces a la venida de nuestro señor jesús y dice no el señor no viene hasta el 2000 hasta el 2045 hasta el 2000 y pueden poner ya fechas bien grandes hasta el 2300 por ahí verdad entonces vive jesús las personas gloria a dios dicen ah el señor no viene todavía y se van a hacer conforme verdad a las placeres de la carne a satisfacer los deseos de la carne gloria a dios bendito sea el nombre de dios a comer a beber con los borrachos como dice la palabra de dios bendito sea el nombre de dios gloria a dios aleluya sin saber que será del día de mañana gloria a dios bendito sea el nombre de dios y nosotros vive jesús no nos podemos dejar mover vive jesús de que es nuestro señor jesús está cerca gloria a dios aleluya bendito sea el nombre de dios dice nadie nos engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía o sea de quién está hablando dice porque no vendrá quién es el que no vendrá es el señor vive jesús el que es el señor jesucristo gloria a dios yo no sé vive jesús aleluya como esto tan claro la gente todavía no lo entiende gloria a dios no creen a la palabra de dios siempre andan contradiciendo la palabra de dios y de jesús dice la palabra de dios aquí en este verso dice dice porque no vendrá sin que antes venga la apostasía gloria a dios la apostasía gloria a dios es ese tipo de cadencia espiritual donde cae el hombre que antes había creído a dios gloria a dios que guardaba los mandamientos vive jesús entonces se vuelve atrás del santo mandato de dios ahora las cosas malas no son malas son buenas vive jesús gloria a dios no que así tú vas a entrar al reino de los cielos gloria a dios y nadie que viva en fornicación en adulterio verdad no va a entrar al reino de los cielos también vive jesús se van a la idolatría y serán a los ídolos vive jesús cuando la palabra del señor aleluya nos dice no tendrá dioses ajeno delante de mí vive jesús gloria bendito sea el nombre de dios todopoderoso gloria a dios aleluya y dice y se manifieste el hombre de pecado gloria a dios y el hijo de perdición gloria a dios aleluya bendito sea el nombre de dios quiere decir que este hombre también vive jesús vendrá vive jesús primero gloria a dios porque dice que el lobo de la es el primero el que viene primero porque viene que a engañar el hombre de nico ahora encontramos vive jesús el hombre nico se está levantando en nuestros días y cómo se está levantando mira estamos viendo que el gobierno está poniendo leyes corruptas esa ley del casamiento del mismo sexo gloria a dios aleluya esos son leyes que leyes de hombre de pecado vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios cuando se levanta la maldad vive jesús gloria a dios aleluya y toma verdad toma poder vive jesús aleluya gloria a dios y entonces comienzan las cosas buenas que dios ha establecido para para que el hombre pueda vivir en amor en paz y en santidad y en honestidad gloria a dios las cosas buenas comienzan que comienzan a aborrecerla y comienzan a establecer cosas malas vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios todopoderoso dice el cual se opone se levanta contra todo lo que se llama dios vive jesús y sabemos que todo lo que se llama dios jesucristo vive jesús 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 verdad gloria a dios nuestro señor jesucristo gloria a dios el verbo gloria a dios aleluya que fue hecho carne vive jesús y habitó entre nosotros vive jesús gloria a dios como hijo dice como hijo amado vive jesús aleluya gloria a dios donde la palabra verdad en juan nos enseña que el verbo verdad y el verbo era dios vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios se va a oponer a todo lo que es objeto de culto vive jesús aleluya gloria a dios a los servicios gloria a dios bendito sea el nombre de dios aleluya y ya sabemos que ya hubieron tiempo pasado donde estas cosas ocurrieron donde se manifestaron diferentes anticristos que es lo que nos dijo el apóstol juan que dice hijos muchos anticristos han venido vive jesús a la verdad vive jesús gloria a dios pero hay uno uno que se va a manifestar vive jesús gloria a dios que va a querer cambiar los tiempos vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios entonces gloria a dios aleluya nosotros no podemos perder la esperanza dios nos ha prometido gloria a dios aleluya que él nos va que él nos va a guardar de esa hora que va a venir de la prueba que venga el mundo entero vive jesús gloria a dios aleluya a mí me gusta vive jesús hablar la palabra de dios como dice la escritura parece vive jesús aleluya que el pueblo olvida olvida que el señor le había dicho estas cosas gloria a dios que dice no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto o sea la iglesia gloria a dios parece que entró en un viene una etapa espiritual donde se van a levantar muchos falsos profetas y muchos engañadores para engañar a uno hasta los propios a los escogidos vive jesús aleluya para enseñarle algo diferente a lo que enseña la palabra de dios gloria a dios bendito sea el nombre de dios porque porque el señor enseña esto el señor quiere que su iglesia sea una iglesia fuerte que en el momento de la de la persecución en el momento que vaya a pasar la persona por una situación un momento malo no niegue al señor vive jesús gloria a dios y ese y el señor preparaba su iglesia gloria a dios aleluya y no le ocultaba la verdad vive jesús aleluya gloria a dios bendito sea el nombre de dios hay mucha gente que andan ocultándole la verdad al pueblo gloria a dios porque tienen miedo vive jesús aleluya gloria a dios y el miedo vive jesús es uno de los factores vive jesús que hace mentir que hace mentir al pueblo por eso dice no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios entonces la gente con miedo tienen miedo vive jesús aleluya gloria a dios de sufrir por la causa de cristo gloria a dios aleluya bendito sea el nombre de dios y no sabiendo que el amor de dios cuando se perfecciona en nuestros corazones dios nos fortalece de una forma especial gloria a dios aleluya que a nosotros no nos importa lo que padezcamos por su causa vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios pero siempre hermano tenemos la esperanza la fe gloria a dios de que dios nos va a guardar vive jesús gloria a dios aleluya de esas situaciones malas que vendrán vive jesús aleluya al pueblo gloria a dios bendito sea el nombre de dios todopoderoso gloria a dios y encontramos vive jesús aleluya en mateo gloria a dios vamos a probar que esto es así por la palabra de dios vive jesús gloria dios en mateo 24 preste bien atención gloria a dios bendito sea el nombre de dios en mateo 24 dice gloria a dios e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo oiga bien y las potencias de los cielos serán conmovidas vive jesús dice después la palabra después gloria a dios aleluya es cuando dice después después no dice antes dice después vive jesús gloria a dios dice después de la tribulación vive jesús porque va a venir una tribulación vive jesús gloria a dios aleluya yo no sé por qué esto está tan claro en la palabra de dios que yo a veces me pregunto yo no sé cómo las personas no pueden entender esto tan claro en la palabra de dios vive jesús gloria aleluya bendito sea el nombre de dios y eso que dice ahí en el en el en el 29 en ese verso 29 gloria a dios que el sol se oscurecerá esa es la cuarta trompeta vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios y vamos a verlo aquí en la palabra de dios vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios dice en el libro de apocalipsis en el capítulo 8 vive jesús gloria a dios dice el cuanto el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche gloria a dios bendito sea el nombre de dios bendito sea el nombre de dios aleluya ese texto que está ahí gloria a dios gloria a dios es referente a mateo 29 dice su gloria a dios y esa es la cuarta trompeta pero en la cuarta trompeta amigo que me está escuchando según la palabra de dios y lo que dice aquí la palabra de dios todavía la iglesia todavía la iglesia no ha subido con el señor porque la iglesia sube en la séptima trompeta vive jesús gloria a dios hermanada si tiene por ahí algo que hablar vive jesús gloria a dios vive jesús gloria a dios señor yo le voy a buscar eso ya me invito a semana habla diga lo que el señor tenga porque lo estoy buscando por aquí el texto que dice que en la séptima trompeta es que la iglesia será levantada y se vive jesús de acerca de lo que está hablando nuestra hermana ruby de jesús gloria al señor en especio 5 6 nadie se engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de dios sobre los hijos de desobediencia podemos ver hermano vive jesús aleluya o gloria al señor que tenemos que estar bien pendiente vive jesús de lo que está hablando la palabra del señor para que la palabra del señor o gloria al señor entre a nuestras vidas y no o gloria al señor y no seamos oidores olvidadizo vive jesús aleluya sabemos verdad vive jesús aleluya que en mateo 24 vive jesús aleluya cuando jesús estaba saliendo del templo verdad los discípulos le enseñaron el templo a jesús podemos ver verdad y jesús le dice jesús le dijo en aquel momento cuando yo le enseñaron el templo vive jesús le digo ves todo esto le dice el señor de de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea desligada y de jesús en otras palabras o gloria al señor le quiso decir cuando los judíos perdón cuando los juicios vengan de todo verdad esto será destruido sobre porque el templo solo somos nosotros vive jesús aleluya o gloria al señor y podemos ver vive jesús gloria al señor aleluya gloria a dios que como dice nuestra hermana ruby de jesús aleluya hay cosas que tenemos que mirarla con cuidado y poner o gloria al señor ver que la cosa la palabra del señor es clara vive jesús aleluya dice el versículo 9 vive jesús aquí deba veo 24 de la dice entonces os entregarán a tribulación y los matarán esto es para que usted vea mire hermano esto es para que usted vea o gloria al señor que todavía está en la la tribulación el mano y el pueblo de dios todavía está aquí en la tierra o gloria al señor estos son versículos los cuales prueban que todavía el pueblo de dios está aquí todavía el pueblo de dios no se ha ido todavía dios no lo ha levantado en las nubes vive jesús aleluya muchos se creen o gloria al señor aleluya que el señor o gloria a dios este va a venir en cualquier momentito fue y lo va a levantar en una nube no mire hermano todavía eso no o gloria al señor aleluya dice la palabra del señor que el pueblo de dios tiene que pasar por una persecución o gloria al señor sabe para qué hermano para pulir para pulir al pueblo de dios para poner para ponerlo como el oro pudir pulirlo como el oro sino cuando cuando pule el oro fino o gloria al señor y brilla así es que dios quiere hacer con cada uno de nosotros vive jesús aleluya y dice el versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y los matarán y seréis apobrecidos de todo de toda la gente por causa de mi nombre usted está viendo hermano y de jesús aleluya dice esto no está hablándole aquí o gloria al señor a la gente conversa no hermano está hablándole al pueblo de dios o gloria al señor aleluya o gloria a dios que por causa de su nombre o gloria a dios los aborrecerán vendrá tribulación y los matarán o gloria al señor usted está viendo vive jesús aleluya o gloria al señor y podemos ver que también verdad este pueblo vive jesús aleluya todavía está aquí en la tierra o gloria al señor entonces mírense mírense a ver lo que va a venir lo que va a acontecer hermano por eso es que tenemos que estar estudiando la palabra de dios y mirándola porque vendrán dice la palabra del señor que vendrán maestros falsos profetas o gloria al señor gloria a dios y entregarán a mucho vive jesús aleluya o gloria al señor vive dios y podemos ver o gloria al señor que como esta gente van a engañar dice que si les fue posible aún hasta los escogidos eso lo habla gloria al señor el versículo 24 vive jesús aleluya o gloria al señor y dice porque se levantarán falsos cristos ni falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible mire como dice si fuera posible a los escogidos usted está viendo gloria al señor que todo esto está llegando todo todo esto va a venir o gloria al señor y todavía el pueblo de dios está aquí vive jesús aleluya todavía no se ha ido o gloria al señor el pueblo de dios vive jesús todavía dios no ha levantado o gloria a dios aleluya o gloria al señor nuestra hermana rubí de jesús amén amén vive jesús por eso yo siempre vive jesús cuando yo hablo gloria a dios al pueblo y le traigo la palabra de dios gloria a dios yo los motivos yo los exhorto a que crean a lo que dicen los profetas a lo que crean que permanezcan en lo que nos enseñaron aquí en la carta a los apóstoles gloria a dios porque en estos últimos tiempos vive jesús gloria a dios se van a levantar hombres vive jesús gloria a dios que van a querer aún engañar al mismo pueblo a los escogidos de dios y por eso es que estamos encontrando que en las iglesias están habiendo diferentes doctrinas vive jesús aleluya gloria a dios doctrinas livianas gloria a dios aleluya que salen de gente gloria a dios aleluya este interpretaciones que están saliendo de gente infiel de gente gloria a dios liberal de gente que dicen haber muerto vive jesús y suben allá arriba y que en el cielo gloria a dios son gente infieles gloria a dios y liberales y cuando vienen vive jesús cambian el mensaje de esta palabra gloria a dios bendito sea el nombre de dios dice que harían hasta señales en los últimos tiempos gloria a dios para engañar gloria a dios a los escogidos vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios y nosotros gloria a dios tenemos que permanecer en esta palabra gloria a dios aleluya si queremos ser salvos gloria a dios porque todo aquel que habla mentira y que dice y que enseña mentira no entrará al ritmo de los cielos dice mira lo que dice aquí en primera de corintios en el capítulo 15 y 51 dice aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta vive jesús aleluya porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y corruptibles y nosotros seremos transformados gloria a dios bendito sea el nombre de dios dice y seremos transformados vive jesús aleluya dice porque es necesario que esto corruptible se viva se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad y ya usted sabe que si usted ya es inmortal vive jesús aleluya que tiene un cuerpo glorificado no ve muerte vive jesús y dice que la llama no altera en usted y yo no sé cómo hay gente que tienen tanto miedo vive jesús gloria a dios gloria a dios pasaremos por el fuego y el fuego no nos va a hacer daño y de jesús gloria a dios aleluya no se nos han pensado en eso entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte por hijo donde o sepulcro tu victoria o sea aleluya la palabra clave para nosotros poder entender el orden profético de la venida de nuestro señor jesucristo es resurección gloria a dios y aquí es que vamos vive jesús gloria a dios si la iglesia suelven la muerte en victoria y si este cuerpo se viste de inmortalidad como la muerte va a dice yo a un maestro vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios y se quedó con la boca abierta nunca había pensado en esto bendito sea el nombre de dios aleluya gloria a dios porque eso me lo dio a mí el espíritu santo eso me lo enseñó a mí el espíritu santo gloria a dios bendito sea el nombre de dios ahora porque yo digo esto y de jesús gloria a dios porque van a venir dos varones santos van a venir dos profetas vive jesús aleluya gloria a dios esa es la palabra que tenemos que alumbra como una antorcha dice juan bautista era antorcha que alumbraba vive jesús aleluya y ahora las palabras proféticas que alumbra como una antorcha vive jesús gloria a dios son los dos olivos los dos profetas que van a venir vive jesús aleluya al que van a venir antes gloria a dios para reconciliar a los padres vive jesús con los hijos vive jesús aleluya gloria a dios bendito sea el nombre de dios gloria a dios bendito sea el nombre de dios y si la iglesia ha sido levantada antes cómo es que la muerte va a morar en esos dos profetas usted no se ha preguntado vive jesús gloria a dios porque comienzas a hacer esa pregunta para que usted comience a entender el orden de la venida de dios porque hay unos que dicen que no en ti es que no que no hay orden vive jesús pero si hay un orden y la palabra de dios nos revela que hay un orden vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios esta palabra es fiel y es verdadera se la estoy hablando por la palabra misma palabra de dios gloria a dios bendito sea el nombre de dios los dos olivos son dos candeleros gloria a dios y sabemos que el candelero vive jesús significa iglesia quiere decir que son iglesias de jesucristo iglesia del dios vivo gloria a dios bendito sea el nombre de dios dios todopoderoso gloria a dios aleluya mi alma te alaba dios bendito sea el nombre de dios todopoderoso vemos que dice en la segunda vez de salonicense vive jesús gloria a dios dice dice y se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición gloria a dios bendito sea el nombre de dios sea que se va a manifestar primero el hijo de perdición y el hijo de pecado gloria a dios y yo quiero que ustedes entiendan la interpretación gloria a dios de la quinta trompeta vive jesús y la quinta trompeta ya son los hombres del anticristo gloria aleluya bendito sea el nombre de dios y la sexta trompeta son los hombres de la quinta y la sexta gloria a dios bendito sea el nombre de dios son los mismos hombres vive jesús vive el señor dios todopoderoso gloria a dios aleluya mi alma te adora pero en la séptima trompeta gloria a dios que esa es la trompeta gloria a dios que a todos nosotros los creyentes hay estamos vive jesús gloria a dios pendiente a que suene gloria a dios aleluya por eso estamos atentos gloria a dios de todas las señales que pasan y de todas las cosas que están ocurriendo vive jesús aleluya porque esas señales gloria a dios del tiempo del fin se nos fue dejada para nosotros para nosotros conocer los tiempos vive jesús gloria a dios y también se le fue dejada para que esa gente que nosotros le hemos predicado el evangelio de jesucristo vean que esta palabra es verdad y que en esta palabra no hay mentira ni engaño gloria a dios dios no necesita engañar al hombre ni decirle mentira vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios hay gente que piensa que en la biblia hay mentira gloria a dios no son fieles a la palabra de dios bendito sea el nombre de dios tenemos que ser hallados fieles a la palabra de dios siempre acordándonos hermanos que dios nos prueba dios nos prueba en su palabra vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios todopoderoso encontramos vive jesús que dice vive jesús verdad que dice el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de dios diciendo al ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río eufrate esos ángeles que fueron atados en el río eufrate fueron las cuatro maldiciones que jeremías echó en un rollo en el eufrate vive jesús ahí sacaron cuatro ángeles gloria a dios que esos ángeles se van gloria a dios van a ser sueltos y esas maldiciones verdad gloria a dios que dijo el profeta jeremías el cual echó aquí en un rollo se van a cumplir vive jesús gloria a dios aleluya y entre una de ellas es desolación quiere decir que uno de esos demonios un demonio de desolación vive jesús gloria a dios uno de esos ángeles y dice y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres vea que esto tiene que esto tiene horas esto tiene día esto tiene mes y tiene años vive jesús gloria a dios tiene un tiene años gloria a dios bendito sea el nombre de dios y dice y el número de los de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios gloria aleluya mi alma te adora dios y en la séptima trompeta gloria a dios dice que el misterio será consumado gloria a dios bendito sea el nombre de dios el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor jesucristo y él reinará por los siglos de los siglos gloria a dios inmediatamente la séptima trompeta cuando mi señor venga gloria a dios aleluya las iras caerán sobre la tierra pero ahí la iglesia gloria a dios ya estamos con el señor porque la iglesia no fue puesta para para ver ira vive jesús gloria a dios por eso juan el bautista decía generación de víbora quien los enseñó a escapar de la ira venidera y de jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios de la ira de dios que nosotros tenemos que escapar gloria a dios aleluya de esa ira que va a caer gloria a dios que va a ser derramada en siete copas vive jesús sobre el reino pecador sobre la bestia sobre los que se marcaron sobre los que la adoraron vive jesús gloria a dios aleluya bendito sea el nombre de dios que no quisieron escuchar gloria a dios la voz del evangelio bendito sea el nombre de dios sino que quisieron irse gloria a dios aleluya a su deleite y a su vida mundanado gloria a dios aleluya y nos y no aceptaron gloria a dios a nuestro señor jesucristo gloria a dios aleluya de la que se dejaron vive jesús aleluya marcal gloria a dios aleluya gloria a dios bendito sea el nombre de dios gloria aleluya y de eso es que nosotros tenemos que procurar escapar gloria a dios bendito sea el nombre de dios a la verdad amigo y hermano que me escucha así como muchos anticristos vive jesús han surgido también han surgido grandes tribulaciones vive jesús han surgido la primera guerra mundial fue una tribulación grande todo el mundo por eso se llama mundial porque todo el mundo se vio se vio envuelto en un en un conflicto bélico y las y la la primera y la segunda que se amundía vive jesús pero hay gloria a dios una gran tribulación vive jesús aleluya gloria a dios bendito sea el nombre de dios que es esa gloria a dios ahí que va a venir aleluya pero la iglesia vamos a estar vamos a estar la iglesia ya está con mi señor gloria a dios que es la ira de dios va a caer la ira de dios sobre el reino pecador vive jesús gloria a dios y esos hombres esos 200 millones de hombres vive jesús aleluya que van a salir a pelear contra el pueblo de dios porque van a querer matar gloria a dios aleluya gloria a dios al pueblo que se van a pelear contra el cordero gloria a dios aleluya el señor los va a pisar vive jesús aleluya gloria a dios y los va a matar y dice que la sangre llegará hasta los tobillos vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios aleluya de la gran masacre que dios va a hacer vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios todopoderoso aleluya y nosotros por eso nosotros tenemos que estar pendiente gloria a dios a la profecía no dejarnos engañar gloria a dios de nadie vive jesús siempre teniendo en cuenta que la venida de nuestro señor está cerca porque mira los conflictos un conflicto se puede desarrollar en cualquier momento en cualquier momento el hombre vive en una vida de pecado y de tanta maldad vive jesús aleluya que de pronto a la noche a la mañana podemos abrir nuestros ojos y encontrar vive jesús aleluya un conflicto y un revuelo de esto peligroso vive jesús aleluya gloria a dios que se van a formar vive jesús aleluya gloria a dios bendito sea el nombre de dios pero el pueblo de dios por eso tiene que guardar la palabra de su paciencia para ser guardado de esa ira venidera para ser guardado de esa tribulación que va a venir tan grande gloria a dios donde va a caer fuego del cielo cuando digan paz y seguridad gloria a dios descenderá fuego del cielo y de jesús aleluya gloria a dios sobre ese reino pecador gloria a dios aleluya mi alma te adora dios bendito sea el nombre de nuestro señor jesucristo gloria a dios y por ahí vive jesús aleluya hemos escuchado la gente gloria a dios que yo no sé cómo es eso que ellos tienen ellos quieren salir antes de tiempo no todo tiene su orden es la voluntad de dios que sea de la forma que él lo propuso aquí en la palabra de él gloria a dios y todo tiene su orden vive jesús aleluya gloria a dios bendito sea el nombre de dios nosotros los que viven los que vivimos no vamos a ser primero que los muertos en cristo vive jesús aleluya gloria a dios bendito si es nombre de dios todo poderoso dice gloria a dios porque ya está en acción el misterio el el misterio de la iniquidad todo lo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio y deje su gloria a dios bendito sea el nombre de dios gloria a dios sabemos verdad vive jesús que la iniquidad de los hombres que cuál es la iniquidad de los hombres la iniquidad de los hombres es matar y exterminar el pueblo de dios ese 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 es la maldad eso es lo que hay en el corazón gloria a dios del hombre iniquo vive jesús aleluya exterminar gloria a dios aleluya bendito sea el nombre de dios levantarse y matar vive jesús aleluya gloria a dios bendito sea el nombre de dios gloria aleluya y por eso vive jesús gloria a dios cuando la la iglesia esté allá arriba vive jesús con el señor vive jesús todo eso hombre vive jesús aleluya son millones de hombres aleluya se van a meter a atacar al pueblo de dios vive jesús aleluya a querer pasar el áufrate aleluya pero no van a ir más allá vive jesús porque el señor nos va a acabar acabar va a acabar con todo vive jesús bendito sea el nombre de dios aleluya porque dios es nuestro defensor dios es el defensor vive jesús de su pueblo que dice la profecía que al final todo israel será salvo vive jesús porque dios volverá el corazón de su pueblo gloria a dios israel a él gloria a dios y se dan cuenta vive jesús que aquel que crucificaron allí en la cruz del calvario era el mesía vive jesús gloria a dios y dicen que llorarán como como hijos como cuando se pierde a un hijo primogénito vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios de arrepentimiento gloria a dios y nosotros vive jesús aleluya tenemos gloria a dios que estar gloria a dios aleluya preparado vive jesús aleluya bendito sea el nombre de dios gloria a dios porque el señor mira el señor no es como los hombres el señor dice que que dice aquí dice que aquí el texto vive jesús gloria a dios está buscando por aquí el texto que dice ok dice y entonces se manifestará que el único a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida vive jesús aleluya quiere decir que cuando el señor venga por aquí por ahí para abajo y nos recoja gloria a dios aleluya rápido esas copas van a caer vive jesús aleluya y van a acabar con esa gente vive jesús y va a terminar porque tiene que comenzar el milenio el reinado de nuestro señor jesucristo gloria a dios en la tierra gloria a dios y eso está bien clarito gloria a dios y yo no sé cómo hay personas pues que no no lo están entendiendo pero yo le aconsejo a hermano vive jesús aleluya que estudien bien sobre la resurrección porque ahí es donde está gloria a dios la clave que desenlaza vive jesús aleluya gloria a dios y da la claridad y la luz vive jesús gloria a dios a que nosotros entendamos el orden gloria a dios de las profecías y tenemos vive jesús aleluya que andar gloria a dios aleluya ha percibido vive jesús gloria a dios bendito fiel nombre de dios tenemos siempre que están revestidos de justicia amigo hermano amado que me escucha gloria a dios aleluya gloria a dios por eso dice la palabra que el que roba el que roba el que roba no robe más gloria a dios el que miente no mienta más vive jesús aleluya gloria a dios el que adultera no adultera más gloria a dios el idólatra deje la idolatría vive jesús aleluya porque nosotros no sabemos aleluya en el momento vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios aleluya podemos estar hoy aquí vive jesús como dije antes gloria a dios pero mañana verdad pasarnos algo verdad y partir vive jesús aleluya gloria a dios o puede que el señor venga vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios todopoderoso porque el señor puede venir en cualquier momento las profecías todas están cumplidas vive jesús gloria a dios aleluya bendito sea el nombre de dios y cada día verdad vemos cómo se van cumpliendo y y van desatándose más cosas que están escritas aquí en la palabra de dios vive jesús tenemos que sacar amigos la 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 palabra de dios de la imaginación hay mucha gente que tiene demasiada imaginación gloria a dios aleluya y la la imaginación es mentira vive jesús gloria a dios tenemos que creer a la palabra de dios y traer la palabra de la palabra de dios gloria a dios a la realidad gloria a dios en la actualidad en la que estamos viviendo y de jesús gloria a dios porque nosotros estamos viviendo y de jesús tiempos gloria a dios donde las señales del señor se están que se están manifestando bendito sea el nombre de dios gloria a dios que estamos viendo gloria a dios como verdad están cayendo allá del cielo están cayendo esa esa esos asteroides de jesús aleluya gloria a dios bendito sea el nombre de dios aleluya gloria a dios estamos viendo verdad gloria a dios que que la palabra de dios es verdad y por eso tenemos si estamos fuera de los caminos del señor tenemos que correr tenemos que avanzar agarrarnos de nuestro señor jesucristo que es el único que nos puede gloria a dios aleluya salvar bendito sea el nombre de dios de todas esas cosas que van a venir aleluya de la ira de dios que va a venir sobre el hombre pecador iniquo gloria a dios aleluya que no quiere a dios que lo que quiere estar en los peleites vive jesús aleluya en la carne vive jesús aleluya cometiendo homicidio aleluya bendito sea el nombre de dios todopoderoso aleluya tenemos que gloria a dios buscar estar limpio gloria a dios santo mi alma te alaba dios para cuando ese día venga no nos sorprenda como ladrón en la noche porque va a sorprender como ladrón a la noche en la noche a los que viven en tinieblas nosotros los que vivimos en luz ese día no nos va a sorprender como ladrón en la noche vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios todopoderoso gloria a dios porque somos que somos somos hijos de luz vive jesús aleluya gloria a dios no andamos en tinieblas no andamos gloria a dios este este en contienda no andamos en pleito vive jesús gloria a dios aleluya no andamos aleluya en división vive jesús gloria a dios aleluya bendito sea el nombre de dios gloria a dios así que si todo el que enseñe mire enseñe conforme a la palabra de dios que enseñe conforme a lo que dice las escrituras vive jesús gloria a dios yo estaba escuchando por ahí el mensaje gloria a dios que el hermano paul pone del hermano y ya vi les tremendo mensaje vive jesús gloria a dios un mensaje muy bueno muy bonito vive jesús aleluya gloria a dios donde le dice al pueblo que tiene que vivir en santidad si quiere escapar verdad de esos juicios que vendrán sobre la tierra vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios y así gloria a dios aleluya no sé hermanada vive jesús está muy calladita gloria a dios yo estoy yendo vive dios aleluya gloria al señor si vive jesús aleluya dice verla en mató 24 versículo 25 dice ya os lo he dicho antes y de jesús quiere decir hermano que esto no nos puede sorprender o gloria al señor a nadie sabe por qué porque la palabra del señor el mismo señor dice ya lo he dicho antes y de jesús ya él no lo dijo nosotros tenemos que creer en esta palabra vive jesús aleluya pero mira fíjate mira lo que mira lo que dice la palabra en el versículo 13 vive jesús de mató 24 gloria al señor él no nos va a dejar nunca él va a estar siempre con nosotros en todos esos momentos vive jesús porque eso es promesa eso es promesa de que él hizo a su pueblo vive jesús dice más el que persevere hasta el fin este será salvo vive jesús aleluya y sabemos verdad vive jesús aleluya que gloria al señor que agárrate hermano agárrate de cristo vive jesús aleluya tú si no conoces a cristo agárrate de él para que esta ira no venga sobre de ti vive jesús aleluya en una ocasión vive jesús aleluya comencé o gloria al señor veía el pueblo que siempre le decía ay señor ven para que subenos en las nubes ya vive jesús aleluya o gloria al señor y yo comencé vive jesús a traer al pueblo en razón vive jesús para que entrar en una razón vive jesús para que vieran o gloria al señor que la cosa no iba a ser así tan fácil como muchos piensan vive jesús aleluya o gloria al señor y saben una cosa que cuando comencé a hablarle acerca de todo esto vive jesús aleluya o gloria al señor viene un pastor y me dice hermana usted sabe una cosa que por causa de eso usted va a tener mucha persecución yo le dije usted sabe una cosa que la palabra es real y verdadera y esto es lo que está ahí esto es lo que yo te voy a hablar te lo voy a hablar a cualquiera o gloria al señor en unos lados me cerrarán las puertas o gloria al señor pero en otro lado dios me abrirá las puertas vive jesús y dice la palabra que cuando dios abre puertas no hay hombre que la pueda cerrar vive jesús aleluya o gloria al señor y podemos ver hermano vive jesús aleluya que voy a dar un consejo vive jesús aleluya o gloria al señor escapa escapa por tu vida vive jesús aleluya no dejes que la tribulación ya hace solo vive jesús aleluya pasala con cristo es mejor pasarla con cristo gloria al señor o gloria al señor como le dije antes porque él prometió estar hasta el fin del mundo estar con nosotros hasta el día final vive jesús él no nos deja solos en ningún momento vive jesús los tiempos están críticos y difíciles están cortos que hermano el tiempo está pasando a las millas mira hace poco gloria al señor estaba vive jesús gloria al señor la la el verano y ya mi hermano ya si usted mira gloria al señor ya está ahí otra vez a la puerta gloria al señor aleluya no dejes que nada gloria al señor impida tu bendición no dejes que nada venga a robarte la bendición que dios ha puesto sigue para adelante sigue buscando y sigue esforzándote gloria al señor que los tiempos están difíciles sigue mira tú voy a decir más o gloria al señor llena tu lámpara o gloria al señor tu copa perdón coge tu copa o gloria al señor aleluya llena la gloria a dios para que esa lámpara o gloria al señor esté encendida todo el tiempo o gloria al señor y que no te falte aceite o gloria al señor para cuando el señor venga a buscar a su pueblo lo encuentre con la copa llena y la luz alumbrando gloria al señor aleluya amén vive jesús vive jesús este el tiempo ya se nos está acabando ya son las nueve vive jesús gloria a dios esto es un tema largo vive jesús aleluya gloria a dios y tiene mucho para hablar vive jesús aleluya y todavía verdad gloria a dios para la gloria de dios el señor a mí me ha me ha dado mucha visión aleluya sobre esta profecía vive jesús gloria a dios pero hay muchas cosas verdad que todavía no podemos hablar gloria a dios porque las personas no están que no son no es de interpretación privada vive jesús pero hay personas que todavía no están preparadas vive jesús y cuando usted dijo eso hermana ara me acordó una vez vive jesús aleluya que una vez estábamos aleluya estaba yo y estaba mi hermana y había un pastor entonces dijo estas cosas no se le puede decir a la iglesia porque si no la gente se coge miedo y no se convierte vive jesús bendito sea el nombre de dios hubieron tiempo eso fue bien atrás hubieron tiempo gloria a dios que se levantaron pastores y gente con su propia filosofía y sus propias opiniones a ocultarle la verdad al pueblo vive jesús de cómo las cosas gloria a dios escrita aleluya son vive jesús aleluya y le montaron gloria a dios aleluya como dicen villas y castillas gloria a dios y un evangelio color de rosa gloria a dios aleluya cuando el mismo señor dijo si a mí me persiguieron cuánto más a vosotros vive jesús aleluya gloria a dios que fue el señor al mismo señor y lo mataron y lo crucificaron y ese tiempo gloria a dios decían gloria a dios que no iba a haber más persecución para los creyentes y había gente y yo y gente que decía que la persona que era perseguida era porque era un ignorante y eso es que gloria a dios eso es ofensa al espíritu de gracia vive jesús porque todo hombre cuando llega a un grado espiritual recibe persecución vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios porque es palabra de dios vive jesús aleluya gloria a dios bendito sea el nombre de dios todopoderoso gloria a dios aleluya este se nos ha acabado el tiempo vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios aleluya en otra ocasión verdad vamos a seguir gloria a dios según el espíritu vive jesús me vaya gloria a dios dando para para yo este revelar vive jesús aleluya las cosas gloria a dios porque hay cosas a veces hay palabras mira a veces nosotros tenemos una palabra gloria a dios de parte del espíritu santo y a veces no la podemos dar tú sabes por la incredulidad del pueblo y a veces el mismo espíritu de dios aleluya dice no se la merecen no se la de pide jesús gloria a dios y a veces tenemos gloria a dios que quedarnos nosotros solitos con todo el conocimiento vive jesús aleluya gloria a dios porque porque no le podemos tirar las perlas vive jesús a los perros gloria a dios porque si no se vieran gloria a dios y nos devoran gloria a dios y yo no sé si ustedes han pasado con la experiencia que ustedes más y le hablan a una persona gloria a dios y de pronto se viran no y le salen a ustedes con cosas y de sus vigentes gloria a dios cristiana del mismo pueblo vive jesús de dios gloria a dios aleluya y esos son falsos profetas por eso dicen perros gloria a dios aleluya porque siempre andan contradiciendo la palabra de dios y la palabra de dios no se contradice vive jesús gloria a dios porque no podemos ir a la contraria de dios tenemos que pararnos aleluya a favor de dios al 100% vive jesús gloria a dios aleluya y como dice la palabra de dios que el que mucho ama mucho se le perdona también el que mucho ama mucho se les revela vive jesús gloria a dios bendito sea el nombre de dios vamos a dejar por aquí gloria a dios el hermano paul no sé si hay en llamada gloria a dios bendito sea el nombre de dios todo poderoso aleluya pero si alguna persona necesita la oración gloria a dios estaremos orando por usted nuestro padre amado dios le bendiga hermanos que están en sintonía queremos orar también por la familia gonzález la cual este esta mañana están partiendo para puerto rico lamentablemente oración por por fortaleza no lamentablemente sino que verdad que todos aquellos que le sirvimos al señor aquellos a los siervos del señor pasan a dormir a descansar bendito el nombre del señor sabemos que es una muerte segura bendito el nombre del señor todos aquellos que están en los caminos del señor amén pero que siempre verdad dice la palabra del señor llore con los que lloran bendito el nombre de jesús y aquellos pues que nosotros a veces este estamos orando por fortaleza la familia gonzález familia hernández amén y también por mi primo que está en new jersey también la cual quiero este esta petición la pido este la pide este servidor que este mi primo está pasando pues por oración por salud amén y buscando aquí en el chat el dios le dice dios le bendiga pregunta dónde puedo escuchar el mensaje amén eso lo podemos leer luego david rivera estaba escuchando o está escuchando vía celular desde gloria a dios está por allá en santo de israel hay varios pueblos ahora mismo no 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 lo escribió aquí pero él siempre nos escucha de del centro de eeuu gloria a nuestro padre amado y también por allá en españa en sintonía y también el pastor le rías roja manda saludos gloria a dios si hermana eh oración por fortaleza y salud hasta este momento amén vive jesús vamos a hacer rapidito la oración para ir saliendo vive jesús gloria a dios no tiene que darle de esto a otra programación vive jesús aleluya padre nuestro que está en los cielos en esta hora elevamos nuestra oración delante de tu presencia señor toda palabra que hemos hablado ha quedado señor o gloria a dios presente delante de ti yo o poderoso rey de gloria el señor o gloria a dios por las almas que ha pedido la oración señor por fortaleza la alegría gloria a dios por salud señor aleluya que tu señor obres grandemente señor que obres en mi vida dios mío donde ellos puedan gloria a dios ofrecer la fortaleza y esta sanidad que necesitan un poderoso gigante para ti nada es imposible señor que todo el día a dios le damos gracias señor por dios de que tuve nuestras oraciones el tiempo a nuestras súbdicas señor aleluya te pedimos señor también por nuestro hermano paul señor por su primo señor te pedimos señor que tu los ayudes que tu los fortalezcas cada día señor gloria a dios y los llenes señor aleluya cada día más de tu presencia dios mío aleluya y que la mi vida ahora señor pueda gloria a dios crecer al final de este evangelio aleluya precioso aleluya Gracias, Señor, y nos tenemos, Señor, en esta hora, Señor, gloria a Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, oh, gloria al Señor, por tu Hijo, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios amado, amén, vive Jesús. Amén, hermano Paul. Amén, Dios le bendiga, hermana, gloria a Dios, aquí, amén, estamos aquí, lo que pasa es que le pongo así en mute para que ustedes se escuchen mejor a través de las radios. Amén, amén, y así no se oye ese eco, y no se diga, amén, Dios le bendiga, hermana Ruth Rodríguez, hermana Adaí Rodríguez, Dios te bendiga, sierva. Amén, Dios les bendiga a las hermanas, transmitiendo en vivo y en directo, una está en Kissimmee, Florida, hermana Ruth Rodríguez, y hermana Adaí Rodríguez, conectada desde Springfield, Massachusetts. Estamos aquí dándole la gloria a nuestro Padre Celestial, y vamos a seguir, vamos a transmitir en vivo, gloria a Dios, vamos a seguir en vivo y en directo, aquí en postrerostiempo.com, aquellos que están escuchándonos a través del celular, a través de las radios, puedes entrar a postrerostiempo.com y nos ve en vivo y en directo, ahí tenemos una televisión streaming live, pasando el streaming en vivo, sin anuncio para la gloria de nuestro Padre Amado. Ahora, yo los invito a que el próximo lunes esté con nosotros, en esta programación Calzada de Santidad, con la hermana Ruth Rodríguez y Adaí Rodríguez, vía telefónica, aquí lunes a las 8 de la noche, Calzada de Santidad. Dios les bendiga, vamos a seguir aquí, vamos a poner una alabanza en lo que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Amén, vamos con esta alabanza y regresamos seguidita. Dios les bendiga. Amén.